Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos con otro video tutorial en donde les vamos a mostrar a como entrar en el modo calibración o reset de nuestra lavadora Whirlpool la cual vemos aquí a continuación como podemos saber ya hay muchas lavadoras que ya son anteriores como estas que están aquí pero al momento de que se llegan a descalibrar y nos llegan a pausar a lavadora se nos llega a poner lo que es una falla y no sabemos como porque empieza a ser cosas que no deben de ser no termina bien el centrifugado, no entra el agua y así sucesivamente la cual antes de pasar a lo que es al servicio técnico y a checar cual es el problema que llega a tener nosotros tenemos este detalle de como poder recalibrar nuevamente que hace un testeo de todos los componentes que tiene para poder ir calibrando cada uno y va mandando lo que son las señales para volverlas a acomodar como están nuevamente y así que vuelva a seguir lo que es lavando nuestra lavadora ok, en este aspecto les vamos a mostrar aquí como entrar en modo reset, calibración para que así lo hagamos antes de llevar lo que es al servicio técnico ya que luego a veces nada más llega a ser una recalibración para que vuelva a trabajar nuestra lavadora ok, bueno amigos pues vamos con este video para ver como es entrar en el modo calibración o reset pero antes que nada amigos, suscríbete al canal campanita de notificaciones para que así te hagamos llegar más videos de estos que te van a hacer la vida más fácil en estos aspectos ok, bueno amigos, vamos con el video hola que tal amigos, pues ya estamos aquí en lo que es lo que es nuestro control de nuestra lavadora Whirlpool, si, es una de 16 kilos la carga y en este aspecto cuando nosotros vamos a entrar en modo de recalibramiento o de reset, es para poder restablecer todos los componentes si nos llega a presentar una falla como ya lo comentamos en la entrada del video si estamos lavando, se queda así pasmada o ya no termina un ciclo y ese tipo de cosas a lo mejor ya se descontroló tenemos que resetear toda completa para que así nos muestre lo que es la lavadora, haga sus movimientos y nos vuelva a restablecer los componentes para empezar a lavar nuevamente lo que vamos a hacer aquí a continuación es vamos a ver una secuencia para poder nosotros ingresar aquí a lo que es a un funcionamiento para entrar en un modo reset en la entrada es una secuencia que tenemos aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y como podemos ver ya entramos al modo recalibración vamos de nuevo para que puedan ver vamos a resetear ahí está y vamos, damos la vuelta ponemos aquí en regular son 1 a la izquierda después 3 a la derecha 1 a la izquierda y otro a la derecha y ahí entraríamos ok, vamos de nuevo ahora sí ya para entrar ahora sí dentro de lo que es nuestro sistema 1 2 3 4 5 6 y aquí ya se nos prenden lo que son los LEDs para entrar a el sistema aquí ya nosotros podemos tener el control de las funciones que vamos a checar cada uno es una función el cual nosotros ahorita lo que vamos a checar nada más va a ser el reset completo de todas las piezas aquí de esta parte vamos a hacer 4 pasos 1, 2, 3, 4 y tenemos que quedar aquí para entrar en lo que es el modo reseteo 1, 2, 3, 4 y nos ponen enjuagar en esta parte de aquí es cuando ya nosotros podemos entrar ya que tengamos este LED prendido lo único que vamos a hacer es vamos a iniciar y ya va a empezar a hacer todo su reset completo el cual lo tenemos que dejar para que así este termine su ciclo completo y ya poder nosotros volver a echar a andar nuestra lavadora completa ok vamos a dejarla así y vamos viendo todos los ruidos que nos llega a hacer ese es motor de lavadora esa es bomba de centrifugado y así va a ir probando todo lo que es el acoplador todo así y 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 ok, aquí en este aspecto vamos a dejarla a ver cuánto tiempo se tarda si es un video muy largo, pues lógicamente nosotros lo vamos a cortar para que ustedes no se aburran hasta que nos termine todo esto ok, vamos a checarla y para poder ver todo eso y para poder ver y para poder ver electroválvulas de entrada de agua seguro de tapa y ya terminó ok, bueno amigos ya terminó nuestro ciclo hola que tal amigos, pues hemos llegado al final de lo que es este video es así como nosotros agarramos y le hacemos el servicio antes de llamar al servicio técnico ¿para qué? pues para ahorrarnos unos pesos y como sabemos que la economía ahorita no está muy buena, pues aquellas personas que no tienen pues el tiempo y el dinero para poder llamar a tener un servicio pues lógicamente que pues este video les puede servir para poderlo hacer rápidamente en sus casas ok, bueno amigos pues eso ha sido todo, espero que te haya gustado este video si te gustó el video dale like, compártelo, suscríbete al canal, campanita de notificaciones para que así te sigamos ayudando con este tipo de videos de estas lavadoras y de otras más tenemos lavadoras de la Whirlpool Expert System tenemos de la Smart Loat Samsung LG este MyTag tenemos de lo que son este lavadoras de dos tinas de Daewo Daewo tenemos mucho, mucho contenido para que tú te puedas ayudar si estás aprendiendo a arreglar lavadoras y a ver cómo se hace este aquí te invito a que te metas a mis dos canales para que ahí vayas agarrando experiencia y información pero lógico sin cobrar mucho no te manches este aprende bien y da un buen servicio para que así la gente te este siga empleando en estos aspectos ok bueno amigos pues esto ha sido todo espero que te haya gustado este video y pues nos vemos para el próximo video bye bye adiós